cayó en uno de estos engaños, eso le pasa por no vertele saltillo. En más información, ya le decíamos que es ya latente la amenaza de una cuarta oleada de COVID-19 aquí en la región sureste, aquí en Saltillo, al menos así lo reportan el Hospital Cristus Mugers a través de un comunicado, advirtió sobre un importante incremento en el número de contagios de COVID-19, así como de hospitalizaciones. El Hospital Cristus Mugersa de Saltillo lanzó una alerta a su comunidad médica por el inminente aumento de casos de COVID-19 durante los últimos días, lo que según el sanatorio es el inicio de la cuarta ola de contagios. Mediante un comunicado interno, el hospital culpó al semáforo verde epidemiológico de que la población en general se ha desbordado y abandonado las medidas de prevención, como es la sana distancia, el uso del cubrebocas, la higiene de manos y no respetar los filtros de acceso al hospital. Durante los últimos días, las promociones del Buen Fin y la reactivación económica de la región aumentaron la movilidad y la concentración de personas en centros comerciales y restaurantes principalmente. En el Mugersa de Saltillo se ha identificado nuevamente el incremento de casos de infecciones respiratorias agudas e infecciones virales por COVID-19, informa el comunicado firmado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Con imágenes de Telesaltillo, Rosalío González.